A usted le gustaría ver una canción, o oír una canción de esta que hayamos puesto ya en el programa Sí A ver, ¿cuál? Pues la de esa que habla de las vacas, de venían las vacas que no se pueden ordeñar por culpa de la Unión Europea Ah, la que se titula Soy Vaquero, que la canta Curro Candela Justamente esa Ah, pues venga, todo el mundo, ordeña la vaca, venga la leche, perripa, joven, alegría Las vacas últimamente lo están pasando fatal Llevan encima más leches y un camión de Pascual Pues la ministra Loyola, pobrecita, no se entera De que la vaca española es una vaca lecera, es una vaca lecera Van arrastrando las uberes, como les voy a explicar Que existe una cuota láctea, y no la puedo ordeñar Tienen carita de pena, y la espalda destroza Soy Vaquero, y me van a reventar, si no la ordeño, no exagero Cada una lleva encima treinta barreños Tienen mis vacas, me empacho de la tosa, y hasta me miran confundida Y lacrimosa ganadero Hay que ver la mala leche que hay en Europa Con su vaca medio loca, nos están dejando en cuero ¡Ay, Dios y vaquero! ¡Aaah! ¡A mi cuécana! ¡Venga, fuera! ¡A mi cuécana! ¡A mi cuécana! ¡Azuliana y Manchega, ya están como la Madonna Y una que así se desmaya, pues la quieren contratar De vivir antes de playa, por lo bueno Raquel está Quieres ser como Pamela, pero maestra Soy Vaquero, y me duele el corazón al ver a mis nenas Solo espero, que si en drama y más triste me acabe la pena Y si me dieran mala leche, pues no me extrañan Que Sanquetrina la bobina En toda España Ganadero Vamos todos con las vacas a la brusada Con pancartas y letrero Y la ubre por sombrero ¡Ay, Dios y vaquero! ¡Venga, espera! ¡Vamos, volta! ¡Ava, va! ¡Venga, espera! ¡Vamos, volta! ¡Ava! ¡Venga, espera! ¡Vamos, volta! ¡Ava! Mi pario, mi pario, mi pario, mi gastosa Y hasta me miran un día Y... Y lacrimosa, ganadero, hay que ver la mala leche que hay en Europa, con tu flaca medio loca, no estandeando en cuero, ay, yo soy vaquero.